¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en este 15 de septiembre del 2020, día muy especial para todos los mexicanos, recordamos el inicio de nuestra independencia, pero también es importante recordar y repasar cuáles son los eventos que nos han hecho y que nos han llevado a ser lo que somos hoy como patria, como esta suave patria, como este México maravilloso, así que yo me atrevo a decirles, como siempre que están en el lugar correcto, es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es de la historia. Bueno, pues ¿qué les parece si hablamos un poquito sobre algunos datos que quizá no conocíamos de nuestra maravillosa bandera nacional, que ya saben que ha sido reconocida a nivel mundial, que ocupa el primer lugar y que la verdad es que es maravillosa, al igual que nuestro himno nacional, nuestro escudo, bueno pues todos estos elementos que nos distinguen en nuestro país y en el mundo.